¡Hola Crécolas! Bienvenido a mi canal. Cuidado con lo de atrás, que me estáis vigilando, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Se ha hecho algo, amiga? Amiga tuya, ¿no? Sí. Lleva durmiendo aquí con nosotros en casa cuánto tiempo y yo ya... Sí, 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 sí. Bueno, venga, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Galletas de dedos de bruja! ¡Galletas de dedos de bruja! ¿Empezamos? ¡Sí! Chicos, para esta receta necesitamos... Y colorante rojo. Para simular la sangre. Echamos la mantequilla. A ver cómo la he hecho. Ayúdate si quiere con... Ponemos el azúcar. ¿Pero entera? Sí, 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 ya están las medidas. ¡Echamos los huevos! A ver, a ver. ¡Toma ya! ¡La harina! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cómo tenías cara de...? Venga, voy mezclando. Y por último, ¿qué queda, Imara? ¡La sal! Venga, una pizca de sal. Vale. Pues nada. A mezclarlo todo muy bien. ¡A mezclar! ¡Uy, ya! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay! Está súper guay. ¿Te encanta pringarte las manos? Sí. Di la verdad. Te encanta. Esto está grabado, ¿ven? Que me encanta. Venga, las gotitas. Mira que te he hecho despacito. Se está... No pasa nada. Ahora con el dedo y con la mano, esparce. La esencia de vainilla. Y métele los dedos. Ahí está. Dale la vuelta. Yo creo que le vamos a echar otro poquito por el otro lado. ¡Vaya! Ahora vamos a hacer los dedos. ¡Cómo mola! Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se ve un poquito oscuro, ¿no? Te gusta oscuro, ¿no? Sí. Pero vamos a tener que... ¡Escender un poquito! Sí, porque si vamos a hacer los dedos, no vamos a ver. Ya. Oye, la vela me ha encantado. Ya. La vela me ha encantado. Está sangrando. Con sangre. Está sangrando. Y hay araña. Así se ve mejor, ¿no? Porque todavía no podemos... ¡Con araña! Venga, vamos a hacer los dedos. Vamos, que nos vamos. Sí. Venga. Me voy a ir cogiendo trocitos. Estamos haciendo los deditos, chicos. ¡Bien alargaditos! ¡Bien alargaditos! Mamá, ¿dónde lo pongo? Me voy a dejar un poquito. ¿A cuál? ¡Ah, sí! ¡Guau! Sí, los dedos un poco así como que deformes. Sí. Sí, está guay. Este es más gordito. Este es más... Claro, otro es más delgado. Otro es más... Este es más gordito. ¿Cómo te llamas? Yo, Fernandito. ¿Y tú? ¡Fernandita! Vale, nos hacemos amigos. Se están dorando los dedos. Estamos colocando, después de 180 grados, unos 20 minutillos, las uñas. Por las más arribitas. Porque las uñas no salen del nudillo. Salen de más arriba. Echa la más arribita. Ahí. Y esta. Y así han quedado nuestros dedos... ¡De bruja! ¡De bruja! ¡Qué chulo, ¿no? Están chulísimos. Mirad qué pasada. Bueno, ¿lo probamos? Vale. ¡Qué rico! No te has visto la boca, Imara. ¡Ostras! No te has visto la boca. Ya, en serio. ¿Qué? ¿Tú? ¡Ostras! Que la tienes llena de sangre, de los dedos de bruja. ¡Qué asco! Bueno, lo dejamos aquí. Nos vamos a despedir. Hasta aquí el video. Si os ha gustado, dale un like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!